Ahora sí que me vine corriendo, ya no pude ni bailar, pero ya es de más que listos para ver qué nos deparan los astros, el mensaje de Los Ángeles y nuestro decreto. Bienvenido, mi Leo precioso. Gracias, Lore. Mira, el día de hoy quiero antes de empezar mandar un saludo a la señora Juanita Fuentes Flores, de Ciénaga de Flores, que ayer estuvo consultando y dice que nos ve a todos y le encanta el programa. Ay, qué padre. Y es bien linda, Juanita. Así que le mando muchos besos. A la gente de Ciénaga, a la gente de Apodaca, a la gente de Monterrey, de San Nicolás, de todos lugares a donde llega gente regia como tú. Así es. Y el decreto del día de hoy, Lore, es yo soy la pura revelación de todo lo que yo quiero saber. Ay, otra vez, porque está muy bonito. Yo soy la pura revelación de todo lo que yo quiero saber. ¿Qué significa este decreto con este decreto, Lore? Hay veces que no te pasa que, híjole, quiero saber cómo va a salir una papelería, quiero saber si va a salir a favor. Como tener más claras las cosas. Exactamente, que te llegue la información sin necesidad de estar tensa o estar afligida. Cuando vas a tomar decisiones importantes, sobre todo. Muy bien, me parece maravilloso. Y los ángeles nos van a dar sabiduría. Hay que aprender, hay que leer y hay que estar informados de todo lo que pasa. Pues iniciemos con Aries. ¿Qué le deparan los astros? Para ti, Aries, hay que encontrar el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu. Llegarás a lograr los cambios físicos que quieres, proponte metas a corto plazo y obtendrás grandes triunfos. Y el número 19. Metas chiquititas, muchas, pero las vas alcanzando y te sientes motivado. Fe y aceptación, que todo va a estar muy bien. Tauro, si hay parejas sentimentales, estarán más unidos que nunca. Comprenderás por qué los problemas que han tenido se superaron. Llega el amor también para quien no tiene pareja. Color oro y el número 73. Ay, el amor, vive el amor, pureza y humildad. Géminis, ya no eches la vista hacia atrás. Si aún no has sanado situaciones que te causan dolor, porque estás avanzando, pero con poco puedes volver a caer en el estancamiento. Así que no te detengas. Color naranja y el número 16. Como dirían, para atrás ni para tomar vuelito. Orden y claridad. Cáncer, no tienes por qué aguantar situaciones o personas que no te hacen feliz. Lo mejor es que con educación te retires. El estar en una zona de confort no te va a ayudar a avanzar. Color celeste y el número 04. Dicha y plenitud interior. Para ti, Leo, hay cosas que son muy complicadas y tú no puedes realizar. Ubícate y sé coherente. Ese plano, proyecto que tanto quieres, no es apropiado. Busca algo más adecuado para ti. Color marrón y el número 43. No te aferres, lo que no es tuyo, no. Luz y curación divina. Los Virgo, ¿cómo andarán? Virgo, la carga emocional que tienes en estos momentos no te está ayudando a avanzar. Te está bloqueando y estancando. Deja de pensar en lo no positivo para avanzar con más éxito. Ten fe, color ocre y el número 33. Claridad y armonía. Los Libra. Tú eres Libra. Yo soy Libra. Para Libra, pasarás unos días de descanso y el estar en un estado de relajación te va a ayudar a encontrar esas soluciones que tanto necesitas. Una persona te va a declarar su amor. Color melón y el número 25. ¡Ay, qué chiflados! Luz y fuerza divina. Qué bonito ángel bajó para los Libra. Para ti, Scorpio. No dejes un negocio o trabajo por empezar. Otra cosa nueva. No es lo conveniente. En este momento podrías equivocarte en la expectativa. Aguántate un poquito en donde estás. Color blanco y el número 72. Y te dan sabiduría y comprensión para tomar buenas decisiones los Sagitarios. Sagitario. Tanto terminar con algo que has hecho constantemente es difícil y empezar un camino nuevo también es más. Estarás ante esta situación y tienes que hacerlo con mucho entusiasmo y te va a ir muy bien color ocre. Y el número 11. Es que a veces lo desconocido nos da miedo. Plenitud y abundancia. Los Capricornio. Para ti, Capricornio, ya no dejes las soluciones o proyectos a medias. Trata de hacer todo con la inteligencia que siempre has manejado. Y aquí vienen nuevas oportunidades para ti en todo. Color rosa y el número 67. ¿El rosa es el color del amor o no? Claro. Otimismo y esperanza. Sí, el rojo es del amor y no. El rojo es de la pasión y el rosa es del amor. Es del amor, así es. Para ti, Acuario, estarás con mucha confusión debido a que conocerás a una persona que te interesará y mucho. Pero no es del mismo lugar que tú. Trata de tomar resoluciones con inteligencia. Color verde y el número 10. Y te da humor y juego. Cerramos con Pisces. Así es. Te presentarán con las personas con quien harás equipo en el trabajo. Y aunque no te agradarán del todo, deberás poner tu mejor disposición. Ya que será de mucho provecho. Así que tú solo ve y haz lo tuyo. Color Acuá y el número 82. Perdón y liberación. Qué bueno, el perdón y liberación debería ser pero para todos los signos.